Música Me deja con cito Le he quitado como siempre la etiqueta Y vamos a abrir Vaya No quiero abrirse por este lado Ahora Wow Aquí tenemos Un Square Millenium Collection De Final Fantasy Tactics Y el disco No se cual es Ah, creo que va a ser El Dragon Marzita Legend Posiblemente Porque es de Playstation Se ve ahí No se ve en mi Final logo peor Se ve, no? Más o menos Vamos a ver Uh Tiene La etiqueta tiene manchitas Espero que no se haya Manchado lo de Lo de dentro Vamos a ver Y Y Este es mas grande Cuesta un poco mas vamos a sacarlo vamos a sacarlo primero en el disco y así aquí vamos a hacer si, no, lo hago más de la ley que esta tapado con el control del ticket ahí a ver si sacamos ahora el grande este va a costado un poquitito vale ya, ya salió ahora 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 tenemos que hacer que se que se que 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 no quiere salir tardo mucho en desembararlo porque luego lo suelo guardar y me gusta tenerlo bien conservado y por eso no suelo romper mucho los enbalajes ahora va saliendo aquí está como pegado también por fin vamos a ver esto tiene más friso por aquí la otra parte madre mía la otra parte la otra parte este es un poco partido a mi no me da mucho ramillo aquí hay otro fiso aquí está el otro trozo creo que se había despegado bueno, se había despegado no ha despartido ahora ya por fin si podemos sacarlo wow está la caja inmaculada como recién desprecintado madre mía es que tengo otro otro que llegó de Arjade que ya hice un boxing y no estaba como este este está inmaculado total vamos a sacarlo el juego precintado manual manual como ya lo tenía en versión normal pues lo tengo un poco visto este lo pedí más bien porque esta creo que es la tarjeta esta de registro el otro el otro no lo tenía aquí tenemos las cartas de Final Fantasy Tactics sin abrir y el reloj el reloj el reloj que es una pasada también incluye tiene pila y todo pesa eh esto pesa qué bonito lo que no sé es lo que no sé es cómo son las horas aquí esto está hecho de cerámica creo pero joder qué bonito qué bonito y la pila Toshiba y aquí nada de nada jeje ups una pila que está un poco atrevida hoy impresionante impresionante oh hay aquí algo parece un trocito de algo no no está súper nuevo Final Fantasy Tactics es uno de los mejores juegos de estrategia y rol que sacó Square Enix para PlayStation y luego tuvo saga en Game Boy Advance y Nintendo DS son srpg muy buenos y sin duda yo por lo menos los terminé todos y me gustaron todos el Tactic es el único que lo tengo empezado solamente y no lo he terminado hasta el final además de este también cuenta con los personajes de Final Fantasy VII que podemos reclutarlo en el juego como Tifa o Aeries por lo que es un extra obviamente para entenderlo tienes que jugar o la versión de PSP que está en inglés o la versión norteamericana de PlayStation porque no ha salido en español por desgracia la verdad que una reedición en español sería guay bueno vamos a abrir vamos a dejar este aquí y vamos a abrir ya el Legend que el Legend que el Legend ya lo tenía lo que pasa es que que está incompleto este es espero que tenga el Spin Card bien presentadito bien presentadito bien presentadito bien presentadito presentado no está porque no es nuevo es un juego de una mano pero sellado vamos que parece que se le ha ido la vida sellándolo por qué no habrá ni Dios madre mía wow es que tiene más fisos que la hostia mira que no quiero romper la funda donde va pero es que va muy pegado vale parece que vamos picando vamos picando los fisos puñeteros y todavía quedan más fisos déjese madre mía hombre si encima fuera fácil de quitar pero es que ni eso se han colado aquí se han colado aquí poniendo fisos no es que el juego no se escapaba de la funda y encima va protegido ya de por sí por dentro madre mía como para sacarlo hay una urgencia como para sacarlo hay una urgencia ahí vamos por fin bueno Final Fantasy aquí titulado The Legend y en Japón Dragon Ball Z la gran leyenda de Dragon Ball creo que era y Dainaru no sé qué Dragon Ball pero sí mira este tiene la spin card que es raro encontrarlo con la spin card muy raro estaba en bastante buen estado vamos a ver el manual este solo se leó aquí en Europa en Sega Saturn por lo que el que jugara este título lo haría en Sega Saturn porque en Playstation bueno a no ser que te lo pillara el japonés en su época pues no este no lo jugaba en la Play 1 el manual está muy chulo vamos a poner su spin card para que se vea así estaría con su spin card a ver si lo puedo guardar en la cutre funda esta que tiene más fisos es que se ha quedado hecho nada por los fisos y encima utilizan unos plásticos que se adhieren pero bien pues algo así quedaría y esto es lo que no ha llegado esta vez de Japón el Dragon Ball Z The Legend para Playstation 1 y el Square Millenium Collection de Final Fantasy Tactics es una joyita nada más viene el juego presentado bueno gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias por ver el video